... Queremos agradecer la presencia de todos los docentes que van a participar de esta carrera el doctor Ricardo Guerrero, el licenciado Oscar Intronati la doctora Inés Molina, el señor Jorge Tint la doctora Pablocki que están presentes y que nos van a acompañar queremos todo el apoyo que hemos tenido siempre de la conducción de APA y toda la gente de APA para llevar adelante este proyecto y queremos agradecer fundamentalmente la presencia de los delegados que están acá que son quienes le dan fuerza a nuestro niño a los ciudadanos de los trabajadores que también nos están acompañando Con mucho orgullo, satisfacción queremos presentar esta Tecnicatura Superior en Gestión de Aviación Comercial y Civil como aporte de la Asociación del Personal Aeronáutico y su Instituto de Capacitación a esta actividad que queremos tanto esta actividad tan compleja y realmente estar acá en el anuncio de este nuevo proceso de capacitación de gente del sector creo que es un hecho muy importante creo que es el primero mío en el sector no sé si es el primero mío en la industria si bien estamos trabajando con muchos acá no sé si porque Edgardo se apuró más o qué pero es el primero que estamos juntos compartiendo hoy estamos presentando un proyecto largamente elaborado por nuestro Instituto de Capacitación para una Tecnicatura Superior en Gestión de Aviación Comercial y Civil destinado al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la actividad aeronáutica y también a la comunidad en general para todos aquellos que aspiran a ingresar al mercado laboral aerocomercial es una carrera que imaginamos para formar y profesionalizar a un personal que hasta ahora ingresaba a la actividad de aviación comercial y civil con un piso de calificación muy bajo nuestra aspiración es a que pueda ya entrar a la actividad suficientemente formado con suficientes conocimientos suficiente calificación como para poder desempeñarse tanto en las actividades generales que tienen que ver con la industria aeronáutica con la aviación concebida como servicio público como factor de integración como industria pero también desempeñarse en las actividades concretas en las tareas aeroportuarias en las tareas comerciales en las tareas administrativas todo lo que tiene que ver con la relación con los pasajeros y con los usuarios de este servicio público que es estratégico la carrera dura 3 años consta de 2.550 horas cátedra son 25 materias de las cuales 6 son prácticas profesionalizantes para ICAPA significa en primer lugar la incorporación de nuestro instituto a la enseñanza oficial hasta ahora teníamos el respaldo de la Administración Nacional de Aviación Civil para desarrollar determinada cantidad de cursos modulares para formar específicamente puntualmente algunos oficios de la actividad con esto incursionamos en la actividad en la enseñanza oficial y nuestra meta más ambiciosa es avanzar en conjunto con los otros sindicatos aeronáuticos y con todas las empresas y organismos y institutos del sector hacia una licenciatura aeronáutica esto es un hijo que nos costó mucho tiempo y ahora hay que crearlo y crear un hijo lleva mucho tiempo lleva inversión lleva prestarle atención dedicarle tiempo y eso es lo que vamos a hacer con el apoyo de cada uno de ustedes con cada uno de los alumnos con cada una de las empresas que quieran sumarse a firmar acuerdos y convenios para poder capacitar nuestro instituto a los trabajadores y obviamente que este instituto no solo es de APA es un instituto que es de la FAPA es parte de todos los trabajadores aeronáuticos tuvimos la suerte la oportunidad de generarlos de acá pero es un instituto de la FAPA a disposición de los trabajadores aeronáuticos y a los trabajadores argentinos de ICAPA y a los trabajadores